Hola que tal amigos y amigas como están todos ustedes vamos a dar inicio a una nueva cápsula acá en el taller de animación digital vamos a comenzar recordando los pasos sugeridos para hacer una animación con la técnica del stop motion recordemos el paso número uno tener una idea un concepto que vamos a ir desarrollando a través de una historia o un guión ya ese guión también lo podemos transformar en un storyboard para tener claro cada una de las escenas que vamos a tratar de reproducir o captar a través de nuestra cámara el paso número tres es construir los materiales personajes escenografía que vamos a necesitar o también podemos recurrir y recolectar algunos objetos que tengamos a mano ya recordemos que lo principal es tener mucha creatividad en estos tres pasos que hemos ido señalando el paso número cuatro es disponer de un espacio o un área de trabajo donde vamos a colocar nuestra escenografía vamos a iluminar vamos a tener nuestro dispositivo en este caso nuestro teléfono en un trípode para poder ir controlando el movimiento o las escenas que vamos a captar a través de nuestra cámara en el paso número cinco muy importante también es seleccionar descargar y tener a mano tanto la melodía la música o los efectos de sonidos o los diálogos que vamos a incorporar en nuestra animación ya el paso número seis es capturar toda la secuencia de fotografías que vamos a recorrer requerir perdón para contar esta historia a través de la animación digital y en el paso número siete vamos a hacer todas las modificaciones si es que hay algo que no nos pareció no nos gustó o quisimos hacer algún cambio en nuestra historia no están en nuestra animación lo podemos hacer en el paso de la edición así que recordemos que estos pasos son sugerencias para que ustedes las puedan recoger y puedan sacar el mejor provecho y optimizar los tiempos para hacer cada uno de estos proyectos de la animación digital vamos hoy día en esta cápsula a conocer uno de los elementos que es el croma ya el croma se utiliza ampliamente tanto en el cine de la televisión de la fotografía en qué consiste consiste en extraer un color de la imagen que estamos utilizando principalmente se hace con el color verde o con el azul y se reemplaza el área por una imagen ya con la ayuda de algún equipo especializado o algún computador ese es el efecto especial del croma si no te quedó muy claro te voy a presentar el siguiente vídeo para que lo internalice de manera más eficiente en el y hoy en día se puede crear cualquier cosa puede parecer una tarea fácil pero a hacerlo bien cuál es es este vale lo tengo pero hacerlo bien es un arte y hoy os lo vamos a demostrar se requiere de horas mucha atención los pequeños detalles y creatividad gran parte de estos trucos son creados con una técnica llamada croma así que coged papel y lápiz porque hoy vamos a aprender de qué va esto hola soy natalia sprenger y hoy voy a descubrir las infinitas posibilidades del croma y así es como en tres segundos llego a la cima del mundo lo es este es el motivo por el que los meteorólogos nunca van de verde pero por qué verde principalmente porque junto al azul es el color opuesto a los tonos de la piel humana además es fácil de iluminar y pocas veces se utiliza en el vestuario pero el verde croma o el azul no se utilizan sólo para el fondo en la producción de cine y televisión también se emplea para cubrir un elemento en primer plano que después será convertido en otra cosa un momento que son esos puntos son puntos de tracking o de seguimiento sirven para que el equipo de postproducción tenga una referencia visual de dónde está el fondo del croma con cada movimiento de la cámara el croma está mucho más presente e integrado en todo lo que vemos en nuestro día a día de lo que parece en películas en series en videoclips en programas en el tiempo cada vez que ponemos las noticias básicamente porque su objetivo es que no sepamos que está y sólo prestemos atención a lo que aparece que les pareció el vídeo les quedó más claro cuál es la función o qué beneficios podemos obtener con esta herramienta que es croma bueno espero que las puedan comenzar a utilizar en sus próximas animaciones y se animen a trabajar con este importante recurso ya ahora vamos a continuar yo les voy a contar un poquito que con la herramienta de con la herramienta de stop motion estudio también viene incorporado esta herramienta del croma entonces yo les voy a enseñar y mostrar cómo podemos sacar provecho de este recurso así que vamos a la vídeo que nos explica y nos da algunas sugerencias para poder trabajar con este recurso llamado croma ya primero vamos a hacer vamos a construir un mini estudio ya para el croma para eso utilice estas bandejas ya que se utilizan para los desayunos de cumpleaños ya entonces yo utilicé el mismo charuan lo reforcé ya porque se me había desarmado lo reforcé con silicona ya y lo dejé bien firme para empezar a utilizar este recurso luego utilice un papel adhesivo verde ya pero ustedes también pueden utilizar una tela verde lo importante es que quede bien estirado que no quede nada levantado de la tela y lo pueden adherir a esta superficie para que puedan trabajar yo me aseguré que quedara bien liso sin ningún nada levantado por eso utilice esa espátula ya bien derechito ahora vamos a ver cómo funciona en stop motion estudio ya nosotros si nos damos cuenta ahí tenemos nuestro mini estudio y tengo la superficie ahí está un poco desordenado ya pero podemos ver que está como hemos trabajado normalmente ahí está la cámara ya y podemos ver y observar cómo podemos trabajar con este recurso ahora abajito donde arriba donde están los números y indican la cantidad de fotografía hay una configuración ya esos controles de configuración nosotros estamos en el modo normal que es cámara pero también tenemos la opción cámara verde y cámara remota hoy día vamos a trabajar con la cámara pantalla verde o croma ya seleccionamos esa opción para comenzar a trabajar con él ahí está seleccionado y nosotros podemos que inmediatamente nuestro estudio cambia ya no es verde sino que ha sido reemplazado por una imagen ahí arriba también podemos ver las otras funciones tenemos para la fotografía que sea automática programada ahí tenemos la tercera opción que es el zoom nosotros podemos regular desde la aplicación también también si queremos un acercamiento acercar acercar el foco ya ahí podemos también un poco regular el croma también en su opción de brillo podemos trabajar el brillo también para que la imagen sea lo más nítido posible ya y ahí tenemos un fondo marino pero la siguiente opción es que nosotros también podemos elegir otros fondos que vienen por defecto con la aplicación stop motion studio podemos solucionar una de esas y ver cómo nos va tenemos varios motivos varias cosas que los podemos ir incorporando para nuestras animaciones ya bueno si ninguna de estas nos agrada tenemos otra opción que yo les voy a enseñar cómo lo podemos utilizar nos vamos a ir a la opción importar y vamos a seleccionar alguna imagen que esté en nuestra galería de fotografía yo voy a seleccionar esa y podemos ver cómo ha sido reemplazado recolocamos esto y ya está ahí está mi imagen entonces podemos ver mi mano como está ahí y yo puedo ir configurando y cambiando el brillo para que sea lo más natural posible recuerden que los personajes y los objetos que vamos a emplear no pueden ser verde porque si no va a ser reemplazado el color verde por el color del fondo que yo tengo ahí también nos puede servir para algún truco si yo necesito tener algún personaje en el aire por ejemplo tengo que utilizar un objeto verde para que sea reemplazado en el fondo ya como lo vimos también en el video anteriormente y podemos jugar con el zoom y si yo quiero también en mi estudio me puede servir para varias posiciones lo tengo como de fondo y vamos a calibrar la luz para que sea lo más limpio posible y podemos seguir jugando y calibrando en realidad para que quede de la mejor manera nuestra animación tenemos una gama para seguir cambiando modificando ahí podemos volver a cambiar todas las veces que nosotros en la animación se requiera se puede cambiar el fondo sin ninguna limitación qué les pareció le gustó esta herramienta que podemos comenzar a utilizar en nuestras animaciones digital bueno yo lo invito a seguir explorando estas herramientas que están en la aplicación de stock motion studio seguir revisando algunos tutoriales que nos dan algunos consejos y tips para poder mejorar nuestro proyecto ya y principalmente seguir explotando su creatividad que es lo más relevante e importante para este tipo de actividades así que los dejo hasta la próxima nos vemos que estén muy bien cuídense chau chau